Como él consigue de mí lo que quiera, que de partida te sea la primera Haciendo lo que no hace cualquiera, y no sale tan bien Que le está culanito, que me tiene loca a mí, que me anda prestadito Hoy nos vamos a dormir, que le está culanito Que me tiene loca a mí, que me anda prestadito Hoy nos vamos a dormir, que es la neta Nos matamos los chavos, que tengo la tarjeta Puedo la tarjeta, neta Me pongo bonita, me pongo poqueta Sigo para ti porque quiero comer porque todo lo vendo Solo para ti porque contigo tengo la tarjeta de 100 Pero cuando me muevo así, se te va tan bien Cuando me muevo así, se te va tan bien Cuando me muevo así, se te gusta que te gusta y te pone happy Cuando me muevo así, se te va tan bien Que le está culanito, que me tiene loca a mí, que me anda prestadito Hoy nos vamos a dormir, que le está culanito Que me tiene loca a mí, que me anda prestadito Hoy nos vamos a dormir, que me toca que no Porque lo vemos la tarjeta, allí se te cañera Si me compro una limpeta, hacer te cañera Me pongo una galleta, que hace de bandera Que yo me muevo, porque saco lo que quiera Las cinturas, bebidas, chachacham, con linda de bola Si me quiera tu novio, lo que andamos de boca a mi Tengo que ver a tu contigo, para no dejar que sola No te van a ir mujeres, que te coquen y sola Yo tengo a su bala, que tú mantiene ¡Vamos! 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 ¿Cómo está mi marido? ¿Cómo está mi marido? Fulanito